El objetivo de la Algeciras en tercera división siempre debe ser el de jugar liguilla a mínimo y luego el de ascender y la verdad que es lo que hemos conseguido. El objetivo, como te decía, perdona, de la Algeciras siempre en tercera división debe ser el mínimo jugar liguilla y después conseguir el otro objetivo que es ascender. Este es un proyecto preparado y hecho desde el mes de julio por todos los que tengo detrás mía. Yo me incorporé en el mes de enero y entonces sería injusto que hoy no estuvieran conmigo. Primero porque, y para todos, y aprovecho por tu pregunta, no era fácil apostar por un entrenador de cantera en el mes de enero para un proyecto como la Algeciras, para un club como la Algeciras y además con un objetivo y unas miras tan enormes. Entonces, sobre todo, pues darle las gracias por aguantarme, por estar junto conmigo y sé que a veces no lo he puesto fácil, que he sido muy pesado, pero si no fuera por lo que tengo aquí al lado mía hubiera sido imposible.